Cristian, el Chato Linares, responde a Mariano de la Canal, después del comentario que realizó al decir que se dedicara a bailar y no así a opinar. Tienen que hablar menos y ensayar más, primero. El Chato principalmente. Chato, por favor, ensayá un poquito más antes de criticar. Mira, no vi ese comentario, me lo contaron porque yo estaba en pleno vuelo. Mira, Mariano, para comenzar, el tema de los ensayos, yo voy a ensayar, no voy a hacer descanso ni masajes a la academia, nos toca ir a ensayar. Ahora, segundo, si tú me pides, si tú me pides que yo baile, yo te pido a ti que te dediques a calificar y no a pelear o a tener favoritismos o ser fan de varios bailarines. Así que, cuando tú lo cumplas, yo lo voy a cumplir, ¿ok? Estamos en un enlace en vivo con la Academia de La Paz o con el estudio en la Ciudad de La Paz, con el Chato Linares. Ahí estamos en la Academia. Chato, querido, los dejo para que se hagan amiguitos, Mariano y Chato. ¿Qué tal, qué tal, cómo estás? No, claro, escuché el comentario, me lo comentaron, te dije acá en la Ciudad de La Paz. Yo respeto mucho el trabajo tuyo, Mariano, simplemente también pido respeto a mi persona y respeto al televidente boliviano por las situaciones que vienen a pasar, ¿no? Por estas situaciones, yo me veo también acá para poder aclarar algunos puntos que tú tengas en contra mía. Yo no tengo nada en contra tuyo, para mí sos solamente un participante más. Nada en contra tuyo. Y decime en qué te falta el respeto. Por favor, porque si no queda como Mariano falta, decime a vos concretamente en qué te falta el respeto y a ver, explícame. Déjame dedicarte a bailar, dedícate a bailar y no a criticar. Para comenzar, no te critiqué, simplemente te hice una observación que espero que lo tomes de buena manera y no de mala manera. Porque tú eres capo para criticar, para pinchar, pero cuando alguien te dice algo a ti, uh, ese es el quilombo, te molestas. No, no, estoy para eso. Estoy para jugar, para criticar el baile, para ponerle un puntaje, para ver las actitudes de los participantes. Estoy contratado para eso. Empezó hace un mes el programa, chato. Despierte, ya empezó hace un mes. ¿Cómo, cómo, perdón? Que empezó hace un mes el programa. ¿Cómo no se dio cuenta todavía para qué estoy contratado acá? Usted está contratado para bailar. Ah, también, perdón, ¿estás contratado para ser fan también? ¿Cómo no? Sí, para criticar, estoy contratado. El decorado de la tribuna se calla, por favor. Estoy contratado para evaluar el baile, para juzgarlo, para mirarlo, para criticarlo y si me gusta alguien para manifestarlo, para entretener, básicamente. O sea, si no te gusta, no existe para ti. Exactamente, si no me gusta, no existe. Estoy para eso. Veo mi mirada como actor que soy y puedo decir, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, es entretenido, no es entretenido. O sea, si eres fan de un bailarín y desiguala, igual le pones el puntaje, perfecto, me encanta, lo tengo clara entonces, Mariano. No le puse un 10 a Anita, ayer bailó, creo, o anteayer, y no me gustó tanto, no le puse tan buena nota. ¿A quién vio el video de Marquina? Con todo el respeto a Marquina, con todo el respeto a Marquina. ¿Viste el video y el baile de Marquina? Pregúntame yo. Lo vi y me parece que Marquina es un gran artista. Artista, pero bailar en esto es un show de baile, no de artistas. Ajá. Bueno, pero bueno, usted no me puede venir a decir a mí como yo tengo que evaluar. Porque a mí me gustaría que vos bailes mejor y no lo haces. Entonces, bueno, me podés decir a mí como yo tengo que hacer. Entonces, vos digo, si nos vamos a dedicar solamente a bailar o a ser artista. ¿Usted es artista o no? Porque me dedico a ser artista y ya no a bailar. ¿Usted es artista o no? Obviamente que sí. Y bueno, un artista tiene que ser completo. Bueno, chicos, tengo que mandar la pausa a Mariano, Chato, les pido disculpas. Y nuevamente espero que esta relación o esta situación se recomponga. Eh, Chato, muchísimas gracias, viejo, por el contacto. Te mando un abrazote hasta la paz. Eh, perdón, perdón. Ahora sí, que no te escuchaba. Chato, decime. Un abrazo, un abrazo, querido Carlitos. Y bueno, nos vamos preparando para el próximo ritmo. Dale, a ver cuándo vuelve el abuelo del Chato, el viejito ese que nos hizo matar de la risa. Ojalá, me encantaría. Si el tiempo me da, llega cualquier rato. Perfecto, un abrazo, Chato. Muchas gracias.